Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo Seguramente me estáis viendo, estoy más contento que de costumbre y esto es debido a que puede ser, no se sabe Pero puede que estemos en un principio de un Valran, seguramente de aquí un par de semanas nos veamos pisoteados otra vez por cualquier otra cosa Y volvamos a caer, pero esto no tiene por qué ser así Y es que si estáis viendo, si habéis visto los gráficos a día de hoy, veréis el gran porcentaje de subida que hemos tenido en las últimas 24 horas Y el gran porcentaje que seguimos teniendo Pero ahora, antes de entrar a ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo en el cual vamos a sortear 100 USDT's para cualquier persona que esté suscrita a este canal Y que deje un comentario en alguno de los vídeos que subamos en esta semana De esa forma, el lunes o el martes daremos el resultado del ganador y quien sabe, a lo mejor tú que estás viendo esto, puede salir ganador Así que nada, muchísima suerte Como digo, yo ya sabéis que tengo dos cuentas, una en la cual voy invirtiendo y ni siquiera miro el dinero que hay, paso de lo que tenemos Y luego la otra, que es esta que utilizo para los vídeos, que la cual, pues bueno, simplemente a veces invierto 1000€, a veces invierto 2000€ Sacamos cuando tenemos algo de ganancias, vamos mirando, ¿no? Y en este caso, hace un tiempo invertí 1000€, bueno 1000€, que hace como 3 o 4 días simplemente habían 700€ Aguantamos y al momento de ahora ya volvemos a estar en beneficio y veremos a ver hasta cuando llega a subir Todo esto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estamos tan felices? ¿Por qué decimos que hay una especie de Valram? Porque llevábamos mucho tiempo sin ver esta gran subida de Bitcoin Y es que como podéis ver, tenemos aquí esta vela verde con otro día consecutivo en verde con mucha fuerza Y es que hemos llegado a pasar de los 37.000 dólares hasta más de 44, rozando los 45.000 Y es que en cuestión de solamente 24 horas, un solo día, o sea, una auténtica locura Hemos conseguido tener un 17% de beneficio con Bitcoin Haciendo que todas las criptomonedas que hay a día de hoy en el mercado, fijaros Excepto alguna que tenga un proyecto muy desastroso, que le haya pasado cualquier cosa Pues podemos llegar a verlas como han llegado a crecer, fijaros, ¿no? Tenemos aquí Bitcoin ha subido un 16%, luego tenemos Ethereum que ha subido un 12%, BNB un 11%, XRP ha subido un 8%, Terra un 22%, Cardano un 9%, Solana otro 9% Fijaros que todas han subido una gran bestialidad de precio, excepto alguna que otra que como digo a lo mejor ha tenido un problema con el proyecto Tienen un mal proyecto, han tenido una mala noticia, cualquier cosa Si no por norma general, todas han llegado a subir muchísimo Todas suben una auténtica locura Y los días así, nos encantan a toda la gran mayoría de inversores Excepto a los que estaban esperando para entrar a comprar en algún punto mejor, ¿no? Pero como digo, ver que Bitcoin empieza ese rally, empieza a subir, empieza al alza Pues nos da unas muy buenas señales de lo que puede llegar a pasar en un futuro En este caso, ¿qué tenemos que hacer a momento de ahora? Simplemente holdear y aguantar ¿Es un buen momento para invertir ahora en cualquier criptomoneda? Pues bueno, depende de como lo penséis Si queréis invertir a corto plazo, es muy mal momento, deberíais haber invertido antes de esta gran subida Si es a largo plazo, a las criptos le quedan muchísimo aún por subir Hasta incluso volver a superar esos máximos históricos que hemos tenido con todas las criptomonedas Así que realmente, sí que es buen momento para invertir a largo plazo A corto, no tanto Esto, ¿en qué momento parará de subir? Esperemos que no pare de subir Esperemos que aún le quede muchísimo más Y ojalá encontremos, bueno, entremos otra vez en este rango alcista En este canal alcista que tanto nos gusta En este momento, puede ser que entremos en un Valran He estado leyendo alguna que otra noticia a la cual explicaban un poquito todo esto Aunque puede que simplemente sea alguna subida Porque, bueno, en este conflicto que hay entre países Están ahora mismo apalablando el llegar a un acuerdo para intentar parar todo Pero bueno, esto se verá a ver qué pasa Yo en mi caso, tengo que decir una cosa En la cuenta en la cual estoy invirtiendo a largo plazo Que es en la que tengo todo el dinero invertido y tal Yo voy a seguir holdeando porque tengo claras mis ideas Tengo claro hasta dónde quiero que llegue el precio Y eso lo vamos a dejar ahí abandonado Pero en esta cuenta que simplemente estoy buscando un 15 o un 20% por operación En el momento que lo consigamos, simplemente cerraré mi operación Y me esperaría a que más adelante tengamos otra caída E intentaré volver a comprar Al momento de ahora, las criptos están en un punto algo peligroso En el cual, pues bueno, al tener este conflicto, como digo Puede ser que de repente todo vaya al alza Todo vaya bien, como debería de ser Análisis técnico perfecto Todo lo podemos ver genial Fíjate hasta dónde llegan las criptos y tal Pero imaginaros que de repente entramos en un conflicto más fuerte Incluyen más países Pasa cualquier cosa Esto podría hacer que todas las criptos se acaben desplomando Así que con eso hay que tener mucho cuidado Porque es un factor que realmente nadie de los que estamos aquí Podemos llegar a controlar Y no sabemos qué es lo que va a pasar con todo esto Sí que es verdad que estamos viendo Que Bitcoin es un buen Bueno, es un buen sitio de valor Para guardar un refugio de valor, mejor dicho Para guardar dinero Ya que en todos estos países de repente están teniendo problemas económicos y tal Y pueden empezar a refugiar su dinero Aquí en la nube, por así decirlo, en internet En estas criptomonedas para esperar un poquito a ver qué pasa Y luego poder retirarlo Esto es un gran factor Esto también está haciendo que muchas criptos lleguen a subir Porque las están utilizando como reservas Han salido ya países diciéndolo Han salido países que incluso están donando dinero en criptomonedas O sea, que realmente vemos como las criptos son útiles Mucho mejores que muchos de los bancos más conocidos a nivel mundial Así que bueno, simplemente quería hacer un vídeo Por si había alguna persona que a momento de hoy no se había enterado de esta gran subida Que lo tenga en cuenta Para avisar a dos tipos de personas A las personas las cuales no habían invertido y estaban esperando Decirte que a lo mejor ahora no es tan buen momento Y para las personas que, bueno, estaban esperando a vender Encontrar un buen precio o cualquier cosa Que le echen un vistazo Porque ahora a lo mejor están en un punto en el cual les gusta mucho Dejadme revisar todo que se esté grabando Ya sabéis que llevamos un tiempo Fijaros a veces que se me ve, ¿no? Me encanta esto, ¿no? Que hace mucho tiempo El cual, pues bueno, desde que no tengo como las dos pantallas y tal Pues tengo como algún que otro problema Y bueno, a veces pues se me graba un poco mal O cualquier historia Y prefiero asegurarme, ¿no? Entonces simplemente quería hacer este vídeo Para avisaros de que a lo mejor entramos en un Valran Estaros preparados Bueno, a brocharse los cinturones Y ver hacia dónde llegamos Espero que con Bitcoin Bueno, con Shiba Inu Perdonad, mira, vámonos a ir a Shiba Espero que aún le quede mucho por subir Seguramente si seguimos un par de días más así Vamos a llegar perfectamente a los 3.000, 3.500 puntos Y yo desde hace mucho tiempo Quiero volver a llegar a esos 4.000 puntos Ya que era como la mitad de ese máximo histórico que tuvimos Y creo, y veo bastante factible Que podamos llegar en poco tiempo Mi idea antes de que acabe el año Es como mínimo volver a recuperar ese máximo histórico Aunque esto nadie sabe hacia dónde va a llegar Quiero que me pongáis en los comentarios ¿Qué es lo que opináis con Shiba Inu? ¿Si creéis que podemos recuperar ese máximo histórico? ¿Si no? ¿Y qué creéis que podría llegar a pasar en un futuro? Ya que estamos aquí Ya que me iba a despedir del vídeo Quería recordaros dos cosas Una es que estamos subiendo más vídeos Sobre otras criptomonedas Para no centrar solamente el canal en Shiba Inu Tenéis vídeos sobre Mira, fijaros Por ejemplo, ayer mismo Subimos sobre Baby Dogecoin Sobre Dogell on Mars Tuvimos también Doraemon Inu Tenemos por aquí a Floki Teníamos por aquí el otro día a Tron O sea, tenemos diferentes criptomonedas Y bueno, pues me estaría bastante guay Que le echaseis un vistazo Para que veáis que tenemos contenido diferente Y la segunda cosa Hablando de ese contenido diferente Fijaros que ya hay gente aquí votando He comprado un billón de tokens De una cripto Y me gustaría saber Qué opináis Si queréis que os lo enseñe en vídeo Qué cripto ha sido Por qué he comprado Cómo es el proyecto Y si os interesa Pues también podéis adquirirlo Tengo que decir Que estos tokens me han costado Muy pero que muy económicos Y mi idea es Poder llegar a hacer un por 20 Un por 20 algo En cuestión de este mismo año Así que veremos a ver Qué es lo que llega a pasar Con todo esto Dicho esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Y nos vemos en próximos vídeos Con más noticias Y más historias de todo esto Que sé que os encantan Espero que sigáis apoyando el canal Tanto como lo soléis hacer Porque la verdad Que en este poquito tiempo En estos 3-4 meses que estamos Hemos conseguido 1.300.000 visitas Una auténtica locura Y ojalá con el tiempo Pues todo esto Siga subiendo muchísimo más Así que nada Nos vemos en próximos vídeos Un saludo Y hasta pronto Muy buenas chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a otro nuevo vídeo Seguramente me estáis viendo Estoy más contento Bienvenidos un día más al canal